Muchas gracias compañeros por asistir a la presentación del Gabinete de la Administración. Vamos a tener unos minutos para una sesión de preguntas en el orden en el que se apuntaron. Alberto Viveros. Raúl, buenos días señor gobernador. Gabinete, felicidades por su nombramiento. ¿Qué pasa si en el inicio o desempeño del Gabinete, alguno de los colaboradores que acaban de retirar protesta, usted se entera y el pueblo de Aguascalientes se entera de corrupción en su reciente desempeño público o privado? Bueno, de entrada tenemos un contralor ciudadano, Miguel Ángel, el licenciado Miguel Ángel que estará muy al pendiente de esto, sin duda es no solamente una persona la que estará al pendiente y revisando el funcionamiento de cada uno de ellos, sino toda la sociedad porque viene justamente de organismos ciudadanizados. Inmediatamente usted cesará, sin duda, y no solamente el cese, luego a veces la costumbre de que se descubre algún acto de corrupción, se cesa y bueno, ya que se vaya a disfrutar lo que se llevó. No, sin duda, por eso pedí que me acompañaran y agradezco nuevamente al Poder Judicial, el Poder Legislativo, tendrá consecuencias también, lo que sigue, ¿no? Que realmente se haga una investigación y que realmente haya una sanción. Por eso les dije, lo que hacen o lo que dejan de hacer, luego tiene cierta repercusión con los dos poderes con los que tendremos que trabajar de la mano. Habrá repercusiones, Beto, sin duda. Seguimos con Cresenciano López García, de Radio VI. Gracias, felicidades a todo el gabinete. Gobernador Martín Orozco, preguntarle, sobre todo ya, pues hay peticiones por parte de la ciudadanía. Por acá estamos. Acá arriba, estás en los camaraderos. Mencionan, pues, la necesidad de conocer si habrá cambio de placas, si se prevé esa situación, alguna cuestión también de la tenencia. Se hablaba de que, bueno, pues fue eliminada el sexenio pasado, sin embargo, podríamos establecer que hay la posibilidad de que el nuevo gobierno pudiera reestablecerla. ¿Qué hay de esto? Bien, el próximo lunes presentaremos las modificaciones del paquete económico. El paquete económico lo presentó el anterior gobierno. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer algunos cambios, también la importancia del trabajo con el legislativo. El lunes entregamos algunas pequeñas modificaciones y donde no se contempla para nada el tema de las tenencias, continuará como viene y sobre todo el tema de placas durante este año no habrá. El próximo año se analizará. El tiempo es muy corto para hacer los cambios necesarios y creo que no es conveniente, sino hasta el próximo año, el 2018. Javier Vega, de La Grilla. Gracias, buenos días, felicidades a todos. Señor gobernador, hay un interés particular por varias voces de su partido, donde les preocupa que al no pertenecer todos a la doctrina del PAN no se vaya a ejecutar en ese mismo tenor las acciones del gobierno. ¿Qué respuesta da para todas esas voces? La verdad que la doctrina del PAN no es una doctrina exclusiva. Antes de entrar al PAN yo la vivía. Entonces, simplemente, y la doctrina del PAN coincide mucho con una doctrina de rectitud, de honestidad y de trabajo y de solidaridad y subsidiariedad y todos los principios. Y eso no está peleado absolutamente con ninguna institución política y mucho menos con un gobierno. El tema es hacer un gobierno de rectitud y un gobierno de resultados, un gobierno cercano, que eso va muy, muy de la mano con esa doctrina del Instituto Político en el que yo emano. No habrá ningún problema, daremos resultados. Y no solamente el gabinete, abajo del gabinete hay muchos directores que también emanan del partido, sin duda, y que muchos de ellos, aun cuando no emanen, sin duda, de las invitaciones que estamos haciendo, lleva consigo a hacer un trabajo en base al servicio a la sociedad, que es lo que al final el partido y todos los partidos buscan. Jennifer González. Buenos días, gobernador. Dos preguntas. No lo veo. Jenny, abajo. Dos preguntas. Una, volviendo al tema del presupuesto, al menos en los dos o tres años anteriores, se contemplaron entre 18 y 20 millones de pesos para renta de aeronave y del hangar. No sé si habiendo estos dos helicópteros que tienen municipio y estado de Aguascalientes, se contemple volver a hacer ese gasto o se va a eliminar, esa por un lado. Y por otro lado, del gabinete, efectivamente hay muchos perfiles ciudadanos, perfiles que no pertenecen a partidos políticos. ¿Qué tanto, qué porcentaje, qué parte del gabinete va a quedar en manos de personas que no pertenecen a Acción Nacional o que pertenezcan a otros partidos políticos? Aproximadamente el 50 y 50, el 50 y 50, pero todos, insisto, con una sola línea y una sola visión de hacer un trabajo muy humanista. Y olvídate, o sea, pagar 18 o 20 millones por aeronaves, o sea, eso no lo vas a ver este año. O sea, de ahí perfectamente sale un centro comunitario en el oriente, donde necesitamos reconstruir el tejido social. O sea, imposible que este gobierno pague al año 18 o 20 millones por una renta de avión. O sea, habrá otros mecanismos o bien hasta en… Si hay tiempos y se puede y los horarios se adaptan, me van a ver hasta en abuelos comerciales. No hay problema. Francisco Jiménez de Ustra. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, contador. Buenos días a todo el gabinete. Presidente, en su toma de protesta, en su mensaje, nos decía, nos comentaba que les iba a exigir a todo su gabinete el 3 de 3. ¿Para cuándo podremos tenerlo listo, el 3 de 3 de cada uno de los funcionarios? En entrada hay que presentar la ley. Y de voluntariamente, espero que entre los primeros dos meses del año, estaremos platicando ya de ese tema. Pero hay que presentar sin duda la ley, porque también nos voy a invitar también aquí al presidente del Congreso y al presidente del Supremo, que formemos equipo también en eso y que sea un 3 de 3 por 3. O sea, que todos entremos en esta dinámica de la transparencia y con reglas que incluso de la ciudadanía están surgiendo, que es de INCO y de transparencia mexicana. Rogelio Rentería. Gracias, muy buenos días, señor gobernador. Felicidades a todo el gabinete. Señor gobernador, dos cuestiones. Gracias. En la primera, Aguascalientes se ha caracterizado por ser industrial. ¿Qué va a pasar? Porque Aguascalientes no nada más es Nissan, vienen otras cosas. Y la continuidad de las obras del gobierno saliente, ¿cómo va a quedar? Gracias por su respuesta. Lo último, no te entendí lo último. La continuidad de las obras que dejó el gobierno saliente, ¿cómo va a quedar? Gracias por su respuesta. A ver, el tema de la industria en Aguascalientes es una dinámica que no para, es una dinámica que nosotros seguiremos también impulsando, es una dinámica que tendremos que seguir generando las condiciones para que el Estado pueda seguir llegando a inversiones extranjeras, pero también sin olvidar nuestro compromiso más importante de campaña, que fue el impulso a la industria local. Y las obras van a continuar, o sea, financieramente todas las obras, tal como se proyectaron, quedaron cubiertas en el recurso, no tienen por qué frenar ninguna. Mañana mismo voy a hacer una gira en algunas obras, y no por un tema de ir a saludar con sombrero ajeno. Hay algunos detalles que necesitamos de corregir, y mañana visitaré tres obras de las que están en proceso, porque tendremos que hacer algunos pequeños ajustes, que sin duda tendrán una repercusión económica, y eso lo tenemos que contemplar para que el lunes, que llevemos el paquete económico, los ajustes del paquete, tengamos muy claro el recurso que tenemos que invertir a la obra pública que viene del gobierno anterior. Alejandra Peña. Acapela. Ya no están circulando, pero quisiéramos saber qué pasó con los automóviles y qué se va a hacer con ellos. Y en segundo lugar, lo que está pasando en el órgano superior de fiscalización, cuál es el comentario, la actuación, y qué va a hacer el gobierno del Estado referente a estas aparentes irregularidades que se han encontrado en el órgano que los fiscaliza a ustedes. A ver, en el tema de los ecológicos, era una empresa que tenía un convenio, un contrato exclusivamente por los seis años del gobierno anterior, se retiran, dependían de la Secretaría de Ecología, ahí está, no tengo el análisis de en qué situación regresaron los automóviles, pero también lo comenté, o sea, se retiraban de circulación porque para mí eran automóviles o eran taxis piratas. Tan sencillo, no tenían una concesión y tampoco le voy a entrar a hacer empresa o a hacer competencia a la sociedad de Aguascalientes. Y en el tema del auditor, la verdad es que es un tema del Congreso, depende del Congreso, el Congreso tomará las decisiones, el Congreso decidirá si hará alguna revisión para ello. Y es una, ahora sí que es el balón que está ahí en la cancha del Congreso, lo cual respeto mucho la división de poderes y ellos tomará la decisión. José Luis Bonilla. Buenos días, señor gobernador. Felicidades a todos los miembros de su equipo. Una pregunta, señor gobernador. En materia de seguridad, ¿cómo le vamos a hacer después del anuncio que hizo ayer el secretario de la Defensa Nacional de que ya los militares no van a estar patrullando ni haciendo ese tipo de labor? Bueno, viene un general, nunca lo he ocultado. La verdad es que así como también hay generales que tienen también la visión y tienen la sensibilidad de hacer las funciones de policía, y el que viene tiene ese perfil. Tienen la disciplina, que sin duda es un tema fundamental en el Ejército, pero también el que viene y en conjunto con el equipo que va a hacer, seguramente vamos a seguir manteniendo y mejorar, ese es el reto, ¿no? Mejorar la seguridad de Aguascalientes, y yo estoy confiado en que haremos un gran equipo con él. ¿Ese refiere de los militares a la prevención no dificultarán? Siempre ha sido el sentir del señor general secretario. Siempre ha manifestado, ayer fue más claro y más tajante, pero siempre ha manifestado, y en corto también te lo dice, no es del gusto de que sus generales estén en temas de policía, pero la verdad es que sin duda el Ejército trae una tarea importante a nivel nacional, y para mí es fundamental la coordinación. Al final el Ejército y la Marina son las dos instituciones más importantes en el control de la delincuencia organizada, entonces es importante que nosotros vayamos en esa misma sintonía con ellos. Y concluimos con Rodolfo Franco. Adelante, Rodolfo. Señor gobernador, felicidades a usted y a todo su gabinete, les deseamos los mejores parabienes. En el tema de la seguridad, abundando un poco, el señor fiscal, antes procurador, forma parte importante para la persecución y el castigo de los crímenes. La pregunta concreta es si se continuará o se le hará una petición, porque existía en los diferentes rumores, trascendidos y publicaciones que se han hecho, de que el señor fiscal, dice él, se va a quedar, pero existe también, por otro lado, el rumor de que se desearía que fuera otro el fiscal, porque fue finalmente nombrado por un partido en ese momento hegemónico, que era el PRI. Bueno, sin duda, Rodolfo, el periodo, tenemos que partir que el periodo del fiscal es hasta el 18. O sea, desde ahí, y respetando la ley, tendríamos que esperar a que llegara febrero de ese año para que el fiscal cambiara. En otra opción es platicar con él, y no he tenido la oportunidad, seguramente la próxima semana hablaré con él, e igual, si de él hay un deseo de cambiar, es una decisión que no hemos tomado, pero por lo pronto es respetar la ley que cumpla su periodo, como el Congreso lo nombró. Gracias, señor Gobernador. Muchas gracias. Contraería, muchas gracias a todos, felicidades a todos, y esperamos lo máximo de ustedes. Muchas gracias.